Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar Solo quedó una chispa de luz suspira por volver a empezar Bebe la sal y respira las llamas, nada nos puede tocar Pone tu tumba que no es el final, tu rastro no se puede borrar Los días están contados, no hay más que temer Tan solo seremos libres cuando no haya más que perder Només en las teves manos está el cambiar allò que sabes que no está haciendo bien Es la hora de superar la resignación, de dar un paso en adelante, porque es la hora de los valentes Gandia necesita un cambio, pasar la página de esta etapa tan fosca I tu mereixes un govern de persones preparades, capacitades i honrades Que pensen en tots i que t'ajuden a millorar la teua vida Nosaltres estem preparats Anem! La 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 la